¡Bajas! ¡Bajas para el matadero! ¡Wow! ¡Los tienen ahí señores y señores! ¡Los esclavos número uno de esta nación! ¡Bajas para el matadero! 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 ¡Wow! ¡Lokin! El día de hoy... ¡Un auto militar con bandera! ¡Wow! ¡Como si nos hubiéramos cansado de ver estas falacias a diario! ¡Ah! 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 ¿Qué andas haciendo por acá, poñete? ¿Qué tal ser? ¿Qué pasa? Son tan poco. ¿No es que estamos en la independencia? No saben ustedes. No estamos en una independencia. Él lo sabe, por eso anda así normalito, tan lindo. ¿Por qué le tomas posticos al niño ahí? ¿Es bonito? ¿A él le gusta? Parece bonita la tanquita. ¿Sí? ¿Y a él le gustan los carros? ¿Sí? ¿Y le parecen bonitas las máquinas para reprimir y asesinar gente? ¿Te parecen bonitas? No. ¿Cómo? ¿Y qué pasa entonces con Santos? No, es que nos apoya. Que va a seguir el régimen de Uribe. ¿Que va a seguir el qué? Empezando porque ha apoyado a las fuerzas militares. ¿Que va a seguir el régimen de Uribe? Señoras y señores, esto es un régimen. ¡Ay, sensacional! ¿Sabes lo que acabas de decir, chica? Estamos en una dictadura. ¿Por qué hay tanta movilización por ahí? ¿Qué pasa hoy? De peatones por la independencia de Colombia. No se presentó dañito y no cae evento en la Plaza de Oliva. Sí, ¿qué evento hay? Orquestas, juegos pirotécnicos, grupo Nietzsche, Jorges de León. ¿Y tú si crees que somos independientes? Me reservo la respuesta. Bueno, ustedes estamos hablando. ¡Ay, qué por aquí! No te vayas, cariño. Ven. Ni porque te estuviera amenazando. ¡Qué lindo! ¡Esto es sensacional! En vivo y en directo para ustedes. Transmitiendo, desinformando para el mundo. El muñeco más bonito que hemos visto en la marcha. ¿Qué se siente llevar en la cocina? No sé, tengo miedo de hablar. Me da miedo, me dan miedo las balas. Le tengo miedo a Oribeck. No, no firmen, no firmen. ¿Eres el chico de negro? Chico de negro, chico de smart. ¿Eres el chico de smart? ¿Qué significa smart? Escuadrón móvil antidisturbios. ¿Antidisturbios? Y entonces, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú? Yo estoy encargado de la parte cuando hay manifestaciones y protestas. ¿Y por qué crees que se manifiesta la gente y protestas? Hay varias clases de protestas. ¿Cuáles? Hay veces cuando están y comporten con algunas causas. Entonces, lo que nosotros hacemos es prestar seguridad para que la protesta se lleve bajo los parámetros de la ley. ¿Seguridad para quiénes? Para la comunidad. O sea, cuando se sale de los parámetros es cuando tenemos que actuar nosotros. Entiendo, entiendo. Y si la gente marcha porque está protestando por algo, ¿tú por qué no más bien te unes a marchar con ellos? De que tengan el permiso y hagan la marcha con los parámetros que están en la ley. O sea, que yo tengo que pedir permiso para eso. Dime, chico, ¿tú crees que la independencia se construye a plomo? No. ¡No! Y entonces, ¿tú conoces el nombre del caudillo del pueblo, Nicolás Neira? No, muy bien. ¡No! Y trabajas en el ESMAD y no sabes que Nicolás Neira fue muerto en el 2005 por el escuadrán movilante de historias. ¡Guau! ¡Qué payasada! Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Guau! Él responde. Oye, ¿y por qué estás por aquí así tan armadote? Son de la seguridad del presidente. ¡Oh! Son de la seguridad del presidente. No, lo pueden. Quieren morir. ¡Guau! ¿Y por qué? ¿Por qué? Está por aquí el señor presidente de la República. ¡Guau! ¿Y tú lo custodias? Y hoy celebramos, ¿qué es? ¡Ella es la independencia! ¿Estamos independientes, mi amor? No. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Di no! ¡De los ángeles, no! ¡Ah! ¡Guau! El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice Artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa, imagínense. Que en una Constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. 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 Gracias.